¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con el Nigromante en el acto 3, que nos quedamos ante Zidaea, no, Zidaea, sí, Zidaea, y la otra de la Reina de las Arañas, es que siempre me lío. Y contra Azmodan, que nos queda solo Zidaea y Azmodan. Terminamos el acto 3 y ya vamos al acto 4. Estoy deseando llegar al acto 4. ¡Ay, Dios! En verdad el acto 3 es el más cortito para mí, creo que es el más cortito. Luego el acto... el acto 4 también es corto, porque es ir directamente, son creo que 3 o 4 bosses y luego... Bueno, a ver, se puede hacer largo. No me digas que no puedo... ¡Ah, ya decía yo! Eso está mejor, porque si tuviera que volver a bajar... ¡Ah, un pantalón! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Toma! ¡Nivel 59! Por aquí. ¡Vamos! ¡Suelo maldito! ¿Vale? ¿Y qué más hemos desbloqueado? ¿Eso es todo lo que hemos desbloqueado? Ahora maldices el suelo, lo que te cura cada segundo por cada enemigo que haya en el área, maldita. ¡Oh, qué guapo! Eh, no, vamos a probar... Bueno... No, mejor me quedo con este. Pero está muy bien eso, eh. Las cadenas les descartan la carne. Sus gritos son música para... Por toda la creación. ¿Has visto a ese enemigo? Me temo que no. Vale. Bajamos al fondo. ¡Venga, más bichos! Me hace falta un... Las cosas que te voy a hacer... Madre mía. No, no lo tiene. Así va el infierno. ¡He recuperado mi mente! Sí, pues tus hijas están cadáveres. Solo puedo pagar mi libertad con mi propia carne. Ven, la doncella de la lujuria está. Necesito esencia. Darme vuestra esencia, eh. Me ha metido miedo. Y ve, la doncella de la lujuria. Nos atrajo con sus promesas. Nunca olvidaré lo que me ha hecho. Me temo que no. Pesados, tío. Otra vez. Más élites. ¡Pesados! ¡Pesados! No. ¿En serio? ¿Me dais arcos? ¿De verdad? No puedo hacer eso. Para eso necesito un cadáver. Por cierto, una nota así a pie de página. Os aconsejo que si no tenéis el juego, os lo compréis. Ahora que ha salido la Eternal Collection, lo vuelvo a decir. Porque es un juegazo, eh. Diablo es un buen juego. Y os aconsejo que... Porque está muy chulo, de verdad. Es una buena historia y tiene bastantes horas de juego. Y si os gusta el Negromante, os aconsejo la Eternal Collection. Porque 15 pavos por un personaje no vale tanto, eh. La pena. Oh, sí. Llevo tiempo esperando esto. Vale. A ver cuánto nos dura. ¿Quieres hacerme sangrar? Creía que íbamos a ser amigas. Me temo que no. Oh, oh, oh. Necesito un cadáver. Eso ha quedado perfecto. Creía que teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo? ¿Qué dices? Es que esta maldición está rotísima. Me ha encantado. Pensaba que éramos amigas. Me temo que no. La mierda. Vale, venga. Ya solo queda Azmodan. Azmodan, tú eres el siguiente. Te vamos a destrozar. Nos hemos abierto paso hasta el centro del cráter. Azmodan no andará lejos. Antes de nada voy a ver si hay conversaciones. Ya sabéis que me encanta. Cuando llegue el momento no lo para eso. Vale, nada bien. Me cago en mi vida. Le das círculo sin querer. No hay conversaciones. Hombre, a lo mejor Miriam tenía alguna conversación. Yo no sé para qué abro las cajitas esas. No se dan nada. Me hace falta un cadáver. No puedo hacer eso. He oído un Goblin. Han aumentado el dropeo de los Goblins, eh. Sin duda. Eh, el Goblin se ha ido. Me cago en su estampa del Goblin, tío. Que me la lía. Me cago en su estampa. Bueno. Viendo lo visto. El que hayan aumentado el dropeo de los Goblins lo veo bastante interesante. Pero esta es una de las zonas de hecho de farmeo de Goblins. Que antes estaba en el parche anterior. Vale, ya está. Vamos a volar a un modal. Así que veo que no han cambiado las zonas de farmeo. Algunas eran las mismas. Otras a lo mejor han puesto más... Han aumentado el drop. Quién sabe. Estúpida, Nefalén. Cuando introduzca la piedra de alma en mi interior, los siete serán uno. Seré la suma de todos los infianos. A ver cuánto duras. Ya está. Adiós. ¿Cómo coño estás diciendo eso? ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho eso? Estando muriéndose. Pero qué petada es esa. Oh. Bien, me ha dado una armadura de nivel 60. ¿Por qué? ¿Acaso me odias? ¿Por qué esto es peor? Bueno, claro. Es que da inteligencia. No le sirve mucho a Cormac. Bueno, pues gente. Ya hemos terminado el alto 3. Nos hemos cargado a Azmodan. ¡Wing! ¡Ya está! Nunca lo hubiera imaginado. Todo el mal atrapado en esa piedra. Una vez que la destruyamos, el conflicto eterno habrá terminado. La destrucción de la piedra no será fácil. Hay rituales que realizar. Debemos volver a la fortaleza y hacer los últimos preparados. Bueno, antes vamos a hablar con toda la people. Lo malo es que ahora tendría que haber conversaciones nuevas. ¿No? 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 ¡No! Espérate. Vamos a hablar con Miriam, a ver. Anda, mira. Ya lo dije. No soy valiente como tú, pero tampoco soy un mentiroso. Marta, el señor demoníaco está muerto. Muchas gracias, mi señora. Has vuelto. Creí que... Creí que habías... A veces es bueno equivocarse. Ya ves, haz caso a Lisbon. Es que no todas las conversaciones son interesantes, así que hay algunas que las... Una victoria espectacular. ¿Dónde están Adria, Lía y Tirael? Están todos en el arsenal celebrado. ¡Qué raro que no me digan nada! Bueno, pues si no me dicen nada es que ya tengo que pasar al acto 4. ¿Te suplicó que le perdonases la vida cuando lo degollaste? ¿Te suplicó? Nah, no dice lo mismo. Ok, McKay. ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? Sangre y pudor. ¡Ahem! Dios. Adria, ¿cuándo decidiste traicionarnos? Hace 20 años, un poder enorme y terrible me condujo hasta Tristan. Pero Aidan, el hijo mayor de Leoric, derrotó ese poder y trató de contenerlo en sus propias carnes. El vagabundo oscuro. Vi a Diablo en su interior y me entregué a su servicio. Ahora, por fin, su gran plan ha dado su fruto. Mi querida Lía, Decar siempre lo sospechó. Tu verdadero padre fue el mismo Diablo. Y ahora, hija mía, tú servirás como su receptáculo. ¡No, Lía! ¡Vivo! Soy más de lo que era antes. Los siete ahora son uno en mi interior. Soy... El demonio mayor. Buen trabajo, mi fiel Adria. Ahora vete hasta que te vuelva a necesitar. Por fin, mi auténtico objetivo. Mi meta más esquiva. La destrucción total de los altos cielos. Tira a él. ¡Adria, traidora! Te maldigo. Eh, espera un momento. ¿Qué pasa si vuelvo para atrás? Si hubiera sabido lo que tramaba esa tal Adria, la habría degollado por muy... Aún sigue por ahí fuera. Aún estás a tiempo. Creía que podía darle un sentido a la muerte de mi mujer. Ahora no importa. Toda muerte tiene un sentido. Ya. Seguro que es un consuelo para Lía. Ahora que también está muerta. No puedes arreglarlo todo. Esto. El mercader Gordon no huyó. Ni siquiera cuando tuvo oportunidad. ¿Por qué será? ¿Tú lo sabías? Claro que sí, Chelsea. Y no hiciste nada para impedirlo. Así es el futuro, mi pequeña. Pasa. Para ganar un duelo no basta con parar el primer golpe e irte. ¿Por eso dejaste sufrir a Lía? Tuve que hacerlo. Diablo iba a regresar de todas formas. Pero ahora estás tú para detenerlo. Y lo harás, Chelsea. No sé yo, ¿eh? Menuda frasecita la he soltado. ¿Eh? ¿Aún crees que veremos otro amanecer? Sí, lo veréis. Pero no sabes si tú también sobrevivirás. No tienes de qué preocuparte. Debería haber muerto con mi marido. ¿Por qué sigo viva? Tu marido ya no sufre. Confía en mí. Eso no me consuela. ¿Por qué no fui yo en lugar de él? Vale, no. Dice lo mismo. ¿Por qué esas muertes al final no han servido para mí? Busquemos fortuna juntos. Ya está. Me sabía yo que había nuevas conversaciones. ¿Diario nuevo? Diario nada. Adria, traidora. ¡Te odio! ¡Maldita! Ahí te pudras en el infierno. Bueno, acto 4, gente. Vamos a ver la present. Present de la hostia, ¿eh? Ya lo aviso. Aún en el seno de los cielos, los ángeles sienten miedo. Dios. Joder, pobre lía. Nuestra larga guerra a cada uno. Imperius. Contempla por última vez tu radiante cielo, Imperius. Pues pronto. No quedará nada más que mi triunfo. Dios. Dios. Lo que no entiendo es por qué Imperius ha ido el solo. Acto 4. La caída de los altos cielos. No, lía. El poder de su interior pertenecía a Diablo. Que ha renacido más fuerte que nunca. Su objetivo son los altos cielos. Siempre lo han sido. Y ahora, los ángeles se enfrentan a la aniquilación. La oscuridad. La oscuridad. Tío, qué asco. ¿Por qué matar a Lío? Pobre lía. Esta devastación no tiene límites. Imperius, no puedes enfrentarte a Diablo de nuevo. Tus heridas apenas se han curado. El cielo se consume por tu culpa, Tirael. Y tú, Nefalén, contempla los estragos que has causado. Sé cómo se siente, pero debemos continuar. Las puertas adamantinas existen desde que la luz iluminó los altos cielos por primera vez. No podías haberlo previsto. Hace mucho, los arcángeles votamos para decidir vuestro destino. El mío fue el voto decisivo que os salvo. Los demonios manipulan a ángeles y humanos por igual. Te lo aseguro. Pero no lo entiendes. La esperanza. Estamos perdidos. Diablo es demasiado fuerte. Antes, los señores del infierno conspiraban y se traicionaban sin ser. Pero el diablo, en el demonio mayor, no hay tal discordia. Y por eso, el demonio mayor... No puedo creer que haya sucedido. La influencia de Diablo la ha corrompido. Debí suponer que el padre de Lía era el vagabundo oscuro. ¿Cómo no percibí la presencia malvada de Diablo? Nos engañó a todos. Pobre Lía. Mi corazón... Lamentarse no cambiará su destino, sea el que sea. Curioso, ¿no? O sea... Mierda, otra vez. Ella no para de decirle a Miriam que el futuro de Dark me lo podrías haber dicho y no para de decir también lo del destino. O sea que no... Si no hubiera sabido lo que trabí. Aún sí. Cometimos un gravísimo error, amiga. No supe ver... No era fácil ver más allá. La magia de Lía siempre resultó extraña. Pero supuse que sería porque no había recibido entrenamiento. Cuando pienso en lo que sufrió, el profeta no me perdonaría si supiera que participé en la liberación. No supe ver la verdad. Debes de pensar que soy inútil. Si tú lo eres, yo también lo soy. Eres muy amable. He dedicado mi vida al estudio de lo... Bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿no? Una vez... Me lo dices como si al final hubieras aceptado que la muerte es inevitable. Cuando llevas este tipo de vida no esperas llegar a anciano. Solo lo siento por las mujeres. ¿Qué mujeres? Todas. Habrá pechos temblorosos y vestidos rasgados por todo el mundo cuando se se... No sé yo, ¿eh? ¿No echas de menos a tu hermano? ¿O a su mujer? ¿Para qué? Nunca voy. Eso no lo sabes. La mujer de mi hermano cree que tuve algo que ver con su arresto. Una pena. Por muy rastrero que sea, nunca vendería a mi hermano. Ni siquiera por ella. Pero no me escuchan. Les envío todo mi oro. Si va a haber tesoros, me apunto. Espera. Antes de que luchemos contra él no nos conocimos, pensé que eras una matona simple y brutal. No tengo palabras para describir tu sabiduría. ¿Ves la verdad de las cosas? La gente no nos entiende. Pero tú has sabido mirar en mi interior. Recuerda siempre la importancia de ver más allá. Lo haré. Yo más que nadie debería haberlo visto en ir. Me permití creer en esta, esta ilusión de que Adria era distinta. Y ahora, el mundo está... La culpa es de todos. No podemos disfrazar la verdad. Desde que Adria nos traicionó, he estado pensando en que Magda compartía el liderazgo de la que la... Lo sigue. Hace 20 años, justo antes de la caída de Tristán, surgieron conflictos entre ambas líderes y la segunda desapareció. Sospecho que Adria podría ser la... Y eso explicaría muchas cosas. ¿Hoy contra qué luchamos? Joder. ¿Para qué demonios nos ha servido la fortaleza? ¿Eh? Nada. Debería estar muerto. Pero aquí sigo. A pesar de todo, ¿para qué? Para resistir frente a Zmodan hasta que... Tu gente aún te necesita. Todos confían en ti. También era el caso de los que han muerto. Aún crees que veremos otro amante. No tienes el desde el primer. Nada. No novedades. Solo para... Cuando llegas a mi edad, aprendes que la vida está llena de traiciones. Sé que cuesta pensar en otras cosas. No sabía que eras capaz de hablar en serio. Son tiempos oscuros. Hasta yo, Dero, tampoco hace falta que pongas esa... Ánimo. No desesperes, amiga mía. Hay esperanza hasta en la noche más oscura. La esperanza de un día mejor. O de un buen desayuno. No esperaba que mi vida terminase. ¿Cómo esperabas morir? Sofocado por un harén. Bueno, probablemente asesinado por la joya. No me puedo quejar. No puedo decir... Si fueras a morir en esta batalla, yo lo sabría. Me alegro de que mi aplomo se te esté pegando. El mercader gordo no... No dice nada ya. Bueno, pues vamos a seguir un poco más. A ver si llego al primer boss y... Que de tirón. Contemplar la destrucción que he causado. Será lo último que veas. Es Gato. Mata a la Nefadén. Hola. No te temo, Nefadén. En este reino eterno... No encontrarás más que muerte. Ok. El que menos te teme soy yo. Creo que será más rápido si hago esto. Me hace falta un cadáver. Los ejércitos del infierno... Disociarán vuestros cadáveres. Los hombres... Devorarán vuestras órdenes. Cabrón, no huyas. Pelea como un... Como un hombre. No puedo hacer eso. Te voy a decir como un demonio, pero bueno. ¿Crees que puedes derramarme, mortal? Adiós. Es droga. Cada segundo que pierda se necesita la victoria definitiva. Ok. En serio, me hace mucha gracia. Piensan que no, pero... Te metemos una paliza. Ya estoy al 60. Y ahora que lo pienso... ¿Estas pasivas? ¿A qué nivel? 64, 66, 66, 70. Me parece que hasta el 61 no consigo nada nuevo. Soy Iterael, el arcángel del destino. Mi deber es transcribir todo lo que es y todo lo que será en el pergamino del destino. Pero tú... Mi destino es salvar a los ángeles y restaurar los cielos. Quizá sea posible cambiar el destino. Rápido, Rákanoth, el señor del desaliente. La liberaré. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. No sé cuánto llevo tampoco de vídeo, pero no quiero alargarlo mucho ya que es la hora de comer enseguida y... Y tampoco puedo hacer gran cosa. Luego a lo mejor esta tarde sí puedo grabar un vídeo más. Anda, mira, tenemos una conversación. Voy a aprovechar. Nada, no me dicen nada nuevo por aquí. Bueno, espera un momento. A ver si le puedo poner algo al seguidor que valga la pena. Y así me quito cosas porque es que tengo un montón de basura. Vale, pues ya está. Aquí lo dejamos. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Este vídeo se basaba más en escenas, presents, conversaciones... Y... Bueno. Matar a Modan, a Zidaya y a Rakanoth. O como se llame ese bicho raro. A Urknay, no sé qué. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Y pues ya está. Esa hecha me recuerda al nuevo World War. ¡Hasta luego!